En primer lugar, queremos decir que seguimos luchando por nuestros derechos, aunque ya mucho les duela. Simplemente quería aclarar y responder a las declaraciones que hizo los delegados de fuertes, Juan Marí, en el pleno de mayo, sobre la situación actual de los asesinos extramaratorios del patronal. Siempre ha alardeado hacer una convocatoria legal sin febrero de 2009, intentando eliminar los posibles hechos. Pero también es cierto que la convocatoria de 2009 era solo para este año. Y ustedes, por competencia propia, seguís seguid contatándonos, alegando que jamás habéis tenido un grupo de trabajadores comerciales, el que habéis hichado. Nos mantuvisteis trabajando desde 5 y hasta 7 años y no 3, como ustedes no han hecho. Y ahora dejáis de contar con nosotros porque, según ustedes, estábamos de forma insegurada. Recordad que en el almuerzo de Navidad de 2013, donde estábamos alumnos de nosotros y el grupo de personas que dirían el patronal, llegó usted a decir palabras textuales. Mientras yo esté al frente del patronal, vosotros seguíais trabajando, hace lo que va. Pura demagogia, porque ya sabíais lo que se estaba tramando y lo que ibas a hacer con nosotros. Eso se llama traición. Después de que supimos las noticias de nuestro despido, iniciamos reunirnos tanto con el señor alcalde como con Juan Manuel. Con el alcalde hasta 3 veces, y en todas se llegó. También tuvimos una reunión con Nacho, de la cual lo único que sacamos al claro fueron las siguientes declaraciones del jefe de personal. Palabras textuales. Si denunciáis, nosotros también pondré como juego encima de la mesa. Con el delegado de deporte nos reunimos una vez. Reunión, la cual hay que dejar claro cómo se produjo. Nuestra abogada, tras haberle hecho numerosas llamadas, pudo al fin contactar con él, por concentrándose una reunión, pero sin concretar ni días ni horas por parte del delegado de deporte. Tras reunirnos con nuestra abogada, nos dijo que intentáramos contactar con usted y a seguir el tiempo. Varios compañeros estuvieron llamándoles insistentemente durante varios días. A base de 15 horas, logrando en dos ocasiones hablar con usted en la cual le usted mostró muchas disposiciones, hasta que se le dijo cuál era el motivo de la reunión que intentábamos contactar. La reunión que al final de este periodo tuvimos fue debida a nuestra existencia y no por su imposición de dialogar con nosotros. Usted dijo que esta reunión fue un alterrón. Que no la avisamos de que teníamos con la abogada. ¿Acaso no puedo imaginar que si le llamó una abogada para concertar una reunión? ¿Esta estaría presente? ¿No? En esa reunión nos sorprendió, tanto a nosotros como a nuestra abogada, la poca disposición a dialogar que mostró con sus declaraciones, diciendo que si queríamos ir por la vía judicial, que fueran y que respetaría la decisión del juez. ¿No hubiera sido mejor dialogar y llegar a una solución no judicial? Otra de las cosas que nos sorprendió fue la respuesta a una cuestión que le intercuso a nuestra abogada. Cuando le preguntó, ¿no es lo que usted diría que hay que indemnizar a uno, que ya saben cómo funcionan las instalaciones y llevan mucho tiempo desempeñando ese trabajo perfectamente, para tener después que contratar a otro que no saben cómo funciona y lo conocéis, y encima tener que enseñarles? ¿Usted contestó? Es cierto, está claro. Si fuese un problema en una empresa mía propia, no consentiría a eso que estaba funcionando. Yo no voy a indemnizar a uno, y a continuación voy a contratar a otro. Lo que ocurre es que el dinero no saldrá de mi bolsillo, sino de los paluqueños. Y eso es lo que ocurre con la política y con los políticos. Una vez dejado el cargo, el problema no tendrá que ir a detrás. Porque si yo me tengo que ir, me diré con las manos limpias, y habiendo hecho las cosas dentro de la ley. Y cuando determine un juez, se hará lo que se tenga que hacer. Incluso nos dijo, que si llegaba un momento el patronato de Porte no tuviese dinero para hacer frente a una indemnización, se inflaurbería dicho patronato. Creemos que el motivo de no querer usted reunirse con nosotros antes, fue ganar tiempo hasta que llegase el día del pleno para poder aprobar la nueva bolsa y quedar atado a ella y no poder negociarla. Tras este espectáculo, acudimos a los diferentes partidos políticos para conseguir que alguien nos escuchara. Permítanme aprovechar esta ocasión para agradecer desde aquí los apoyos recibidos por parte del Partido Popular, Partido Andalucista, y en especial a la Unida por su insistencia y compromiso. Otro de los puntos que expulso Juan Marín fueron los puestos estructurales del patronato. Dijo que solo había cinco puestos indecidos, por lo que un trabajador se suborgué a fuego. Dígame entonces, ¿por qué desde el principio de junio está trabajando el sexto trabajador? Y se quedó fuera, ¿no es lógico que se hubiera presentado en la nueva bolsa? Además, tenemos conocimiento de que el sexto trabajador va a ser incorporado en la plantilla como indecidivo. Explique en tal caso cómo ha sucedido esto. Todo este tema nos está pareciendo un poco oscuro, no es nuestro más pensado. Sino vuestra poca transparencia a la hora de llevar este conflicto. Tanto por su parte, como por el resto del equipo europeo. Haciéndonos en sí discriminados como trabajadores que fuimos desde el cemento. Sobre lo que dijo el señor delegado de corte, que el grupo se componía de 38 trabajadores, y no de 29, como decimos nosotros, decir que no de 200, 38 empezaron. Y solo tuvieron un contrato. A raíz de ahí, la dirección del patronato realizó una selección arbitraria hasta reducir el grupo a 29, que son los que se han mantenido hasta los 30 de hoy. Respecto de lo que digo, que muchos de nosotros estaban en la nueva bolsa, y que algunos ya habían realizado tres meses anuales de trabajo. ¿Cómo no va más? ¿Acaso cree que nos sobra el dinero o que tenemos otro trabajo? Nosotros somos trabajadores en pago. Y como tal, buscamos un empleo que nos permita llevar adelante a nuestras familias. Ni siquiera opinasteis a mirar en qué circunstancia nos quedábamos transcedentes. Habiendo compañeros que solo cobran 426 euros, y otros nietos, teniendo familia, hipoteca, guía de reparación. Nos parece poco profesional la manera con la que nos publicasteis lo que iban a hacer con nosotros. Nos fuimos enterando a medida que nos tocaba volver a entrar, cuando nos decían que la antigua bolsa no seguía funcionando, o también por gente ajena al patronato. Creemos que después de tanto tiempo, juntos, y no habiendo tenido un mal comportamiento, ni una mala queja de usuario de nosotros, y sobre todo, habiendo prestado el buen servicio que hemos prestado al pueblo de Saluca, lo más razonable para éste era habernos reunidos todos y comunicarnos a los personas. Pero no os interesaba porque entonces hubiese hecho efectiva esta ley política de transparencia que tanto divulga este tipo de gobierno y en particular ¿qué os gusta echar a la fondo de una reunión con trabajadores de los ciudadanos, de los comerciantes, de las elecciones, de vecinos? ¿Pero a nosotros qué? Somos saluduenos también. Tuvimos un problema y no reunirse con nosotros. Y que conste que nos parece estupendo que mantendáis esta reunión y os interesáis por los problemas de los saluduenos. Pero háganlo por todos y cada uno de los saluduenos, no solo por aquellos de los que podáis sacar réditos políticos. Desde un primer momento nuestra intención era parar la bolsa y poder entonces sentarnos ambas partes a intentar solucionar este tema de la manera más conveniente para todos, lo que nunca fue posible. Ustedes, señor presidente y grupo de gobierno, no nos habéis dado esta oportunidad de diálogo y nunca quisimos llegar a la vía judicial. Pero no te doy otra opción. Estamos dispuestos a llegar donde haga falta y usaremos con nuestro futuro y con nuestras familias. Os habéis propuesto a acabar con nuestro puesto de trabajo y de momento lo tenéis consiguiente. Todo esto que habéis hecho con nosotros se podría calificar como un crimen laboral y moral, puesto que aún quitáis seis meses de trabajo para repartir solo tres. A nuestro parecer lo único que hacéis es un reparto calitativo del trabajo, cuya finalidad es conseguir la gratitud electoral de un pueblo necesitado, situación la cual ustedes mismos provocáis recortando servicios municipales y aumentando los impuestos uno y otro. Señor Marín, gestione el empleo, no lo destruye, cumpla con lo que están todas las deas y divulga en las redes sociales. Usted dice, nos centramos en el mantenimiento y la creación de empleo, no lo diga solamente, junto a lo otro. Nos sentimos indignados pero a la vez cada día que pasa más unidos y con más ganas de luchar por nuestros derechos conseguidos a lo largo del tiempo. Un derecho legal fío de continuo que creemos que nos pertenece. Para concluir nos quedamos con las palabras que he dicho en el pleno de mayo el delegado del deporte de Juan Marín y que todos los aquí presentes escuchamos. Y hay que remitir y se remitirá evidentemente. Muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.